La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? Papi, es que muy tragadito, ya estoy buscándomela Si sabes que hay errores no repito Papi, dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los show, ni barquín, ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue, no pues que muy tragadito, ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira, tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve, volver contigo nueve Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo Te coge Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo No está pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Oh, 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 oh A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh A ti te quedé AX, Y, D, D, AX, Y, D, D AX, Y, D, 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 AX, Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!